¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cubo! ¡Me cubo, loco! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Acago! 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 ¡Kiss! ¡Acago! 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 ¡Bien! ¡Quieres! ¡Bien! ¡Ya he visto el ritmo! La vi cuando llora, la dejaste sola, ni para te lo dije, que por andar con zorra, la vi cuando llora, la dejaste sola, ni para te lo dije, que por andar con zorra, la vi como llora, la vi como sufre, como se ve que llora, entre tanto momento, esta coge un mensaje, la corte llamada, que es algo que me cae en la canada, un par de veces sido yo que le has mirado, laüyorsun, con la sabana también la ha calentado, los ojos solo quedan más venilao, y para tus amenazas tengo en fin aquí guardado, la vi cuando llora, dejaste sola, ni para te lo dije, que por andar con zorra, la vi cuando llora, la vi, cuando llora, dejaste sola, y para no te lo dije, que por andar con zorra, la vi en acá, en esa noche, en eso, te, recuerda que la pena que yo quente la saqué, desde que lo aogeřamos te havia olvidado, y ahora que estamos juntos, te dicen que no soy fe, este fuego, hace tiempo que se le acabo, si me quedo, Prefirí en mí solo, por favor, porque siento que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás fallada y todavía tienes su amor Es lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer En sus días te metiste que tú le dijiste que Que como yo te quejaba, no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viajaba a un mundo La vi que llora, la vi como sufre Como se deteriora, entre tantas mujeres La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con sola La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, dije Que por andar con sola Al C9 y nada más Esta noche se pasa muy viendo Y ya sale la pena y me lo vas a agradecer Cuántas cosas quiero, yo llamarla a la soporte Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Maná, maná Definitivamente sin duda Podiendo marcar otro nivel Y ya va, el trap para arriba tú Oh, oh, oh Creo que te mata No te levantes Maná, 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 maná Maná, maná, maná Suerte encima, suerte encima Maná, maná ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuela! ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Mira a la abierta echando videos de arriba No, 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 no Arriba que el busque Arriba que el busque Se suelta y comienza a perder la paciencia mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia nunca porque le quita el traje Mi vida es aleable con la autoridad Esta marcha ya será su prioridad Que esta es casada de la soledad Por la soledad, por la madre ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ha ha! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soledad, como es que en la soledad se contiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ay, y la amiga, yo me una sociedad y sabes lo que va a pasar con los niños y se van. Soledad, como es que en la soledad se contiga sin piedad, te reviste y te vas. Ay, y la amiga, yo me una sociedad y sabes lo que va a pasar con los niños y se van. Ay, 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 ay. Soledad, baby, te sacan la nota, porque ando con más de peso, yo contigo los de pro. Ay, y la amiga, que deje de estar grabando, que no se ope el culero, y deje de esto, tirando fotos, que andamos a rular, y de que haya, que tengo pa' de moña, y el cumelo bajo el trae, y la calla atativa, y tu estás negativo, y el culo que fui ya le dejo a hallar, y el destino, a ver si como ronca se venía a la abusadora, porque la secuestro y me la llevo desde aquí ahora. Ay, y siempre en la que ella está para mí, tú siempre vas a chave a la de aire, y no calientes la comida, sino que la vas a comer, nunca, tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer. ¡Y siempre en la calle! Ah, ocho o cuatro, y siempre. Ay, es muy emocionante. Fue una mesa sobre el traje aquí, Fue una planta. Fue una localización. Fue una sala blanca Michel, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!